Este video se llama Perú, de Dejigoto, a darle Hola, soy Deji, te amo Roblox, ay mi Perú, por favor sigue explotando niños, es tan divertido cuando lo haces Como algunos saben, yo soy proano, llevo viviendo aquí desde que nací y nunca he salido del país Y la verdad, a veces no soy tan patriota y otras veces puedo morir hasta por mi bandera Y hoy que se acercan las fiestas patrias y amanecí El lado misterioso de mi cerro, me encanta Bien peruano, les contaré las ventajas y desventajas de vivir en Perú Así que para empezar, Perú está aquí, casi en el centro de Sudamérica Y es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo Aunque todos... Somos el corazón de Latinoamérica, sí Pero eso tiene una explicación Perú, simplificando, se divide en costas, sierra, selva y a veces también en el mar peruano Casi el 30% de los peruanos vivimos en la Lima Gris, cual es la capital Que se encuentra en la costa y es de donde proviene la mayoría de fotos sobre Perú Muchas donde se ve bonita y otras donde... Bienvenido a los conos baby Bueno La explicación a esto es que Lima es un desierto Y en el pasado toda la gente quiso venir a Lima por oportunidades Pero no había suficiente espacio En el pasado hermano, hasta el día de hoy sigue habiendo gente de la sierra que viaja aquí a Lima Pensando que va a irles mucho mejor y termina mendigando en las calles las pobres personas Claro, la de Minecraft Y hacer sus casas a los alrededores Así naciendo la gran Lima metropolitana Lo malo es que la gran mayoría de días el cielo es totalmente gris Aunque hay buenos parques que disimulan bien esto Porque sí, en Perú sí existen áreas verdes Pero la mitad está como enrejadas Y las otras están en zonas de gente rica Donde si te ven te confundirán con un choro Aunque no los culpo tanto Pero antes de que me linchen, déjenme explicarles Basado primero y segundo, sí, es verdad Es verdad Mi color de piel no es muy común a los lugares a los que suelo ir Y me han pedido boletas y ver mis cosas en varias ocasiones Mientras que otros pueden simplemente pasar de largo Mi perucho racista y clasista, como te amo Recuerdo que un amigo me comentó Que pusieron una pileta O sea, esas fuentes que tiran agua y todo Pero la cosa se fue al pincho Cuando la gente lo empezó a usar de piscina Y así fue como nunca volvieron a activar esa pileta Nunca más Por otro lado, en provincia, o sea, fuera de Lima Tampoco está tan mal O sea, hay ciudades que sí son bastante LOL Pero otras son bastante bonitas Tanto para visitar como vivir Y hablando de eso Hay dos cosas que no importa en qué parte de Perú estés Solo que si de verdad quieres conseguir algo Si en serio tienes ganas de conseguir algo Tienes que ir sí o sí a Lima, por desgracia Estamos jodidamente centralizados La mayor ciudad es Lima Todo lo demás está bien Pero no le llegan ni a los talones, por desgracia Y eso lo digo como un problema Un grave problema Las mejores Y son la comida Y también la música Y bueno, no se puede decir mucho más de la comida de Perú Que ya se ha dicho Además de que es increíblemente rica Y de hecho voy a decir un facto No sé por qué tanta gente pone tan ar y brinca cola Cuando la chicha morada es mil veces mejor Ya está Lo dije Un comentario ciertamente polémico Pero puedo entender sus bases La chicha morada es verdaderamente got No solamente es deliciosa Sino que es jodidamente saludable y buena para la dieta Absoluta maravilla Si no han probado chicha morada Háganse un maldito favor Entre los ejemplos Está el arroz con pollo El caldo de gallina El humo asaltado Los anticuchos Y no debe de faltar el ceviche Y entre muchos platos más Uy, qué rico Picaroncito Bañado en miel Guapo, guapo Papita rellena Su pescaíta encebollado Frijoleto Bien delicioso Y muchos platos más Y bueno Tras hablar muchas cosas buenas de Perú No se habla de lo que hacen a los cuyes ¿Qué? ¿De qué hablas? Los cuyes son deliciosos Son jodidamente deliciosos Me encanta como literalmente Puedes tomar ¿Recuerdan el señor de los anillos? ¿Recuerdan la película de las dos torres? Cuando Smeagol está cantando Mientras caza un pez Son lindos Y jugosos Y se pone a comerlo Literalmente Puedes tomar el audio de esa escena Cambiar la palabra conejo por cuy Polocarlo sobre un peruano cocinando Y va a quedar absurdamente exacto Va a quedar como si Como si fuera un jodido guante A la medida Es increíble Y bueno Tras hablar muchas cosas buenas de Perú Creo que toca hablar de la otra parte Que no se queda corto en nada Pero en este caso tiene razón Porque los cuy son jodidamente deliciosos Son muy muy ricos Especialmente el cerebro Nos comemos el cerebro de los cuy También se fríe Como todo país de Latam Es un país con gente muy pobre Y con una gran brecha social O sea O eres muy rico O eres muy pobre Y pueden darse una idea De qué tipo de gente abunda más Además Hay una gran discriminación Por gente de las zonas más pobres Y hasta de las propias provincias De nuevo El peruano es mágico En el momento que se da cuenta Que es ligeramente superior A cualquiera Bueno no superior Le va ligeramente mejor A cualquiera A la persona A sus alrededores Se vuelve automáticamente Clasista Es increíble Todos queremos sentirnos Mejores que otros Por otro lado Hay zonas con mucha Pero mucha basura En las calles No digo nivel india Pero si hay sectores Con tanta basura Que la queman Ya que ello provoca Más contaminación Y por último La claramente horrible Hay zonas aquí En Lima En Lima En la capital En la que Tienes que Si pasas por allí Sube la ventanilla Y prende Cualquier ambientador Que tengas a la mano Porque va a apestar Bien fuerte a basura Es horrible Cítica Que bueno No oiré mucho de esto Porque si no me silencian Pero con decirles Que los últimos presidentes Han sido todo un meme Y encima muchos de ellos Han ido a la cárcel Ya se hacen una idea Aún y a pesar de todo Perú no es un país Tan marrón Es un país lleno de oportunidades Y con mejor Es un país muy marrón Mejores decisiones Y personas Podría ser un lugar mejor Pero antes de que se rían Al menos todavía Tenemos una economía estable Aunque sea Todavía el sol Nuestra increíble Y poderosa moneda Sigue valiendo algo No nos va tan mal Por ahora Oye Oye A mi me funciona Esta bien Si se vienen a Perú Tienen que hacerse un paseo Por lo que va siendo El tema de la comida Hermano Y hay solos Donde puedes comer Tranquilamente Los carretilleros La gente que va por la calle No pasa nada Recuerden Una vez más Si son robados Y serán asaltados Cualquier cosa que les quiten Lo pueden encontrar En polvos azules O el hueco Cualquiera de los dos A la mitad de precio De lo que sea Que hayan pagado por ellos Es mejor que Argentina Y a pesar de toda la mierda Política Con la que tenemos que sufrir Quizás uno de los gobiernos Y sistemas Más ineficientes Y corruptos Ni siquiera sabría Decirlo si lo es Creo que estaría Siendo bastante Una afirmación Muy osada Al afirmar Que Perú Tiene La mayor Pero es que así se siente Coño No sé Pero supongo que así Se siente cada uno ¿Sabes? En plan de Los idiotas que nos gobiernan Deben ser los peores No puede haber gente Por encima de ellos Supongo que me sorprendería Escuchar los casos Pero Aún así En nuestra experiencia Siguen siendo muy malos Siguen siendo malditamente malos Siguen siendo inhumanamente malos O sea ¡Wow! Parece que se esfuerzan Por hacer el peor trabajo posible Es increíble Ni siquiera lo disimulan Hay un tipo Que ¿Cuánto era? Creo que eran 10.000 soles 100.000 soles Que Que presentó En tickets De pollo a la brasa En plan de Que te ha gastado 100.000 soles Pollo a la brasa En dos meses Dile eso A ver Obviamente hay casos especiales Como Venezuela Y Argentina Pero estamos hablando aquí De países que todavía Tienen esperanza ¿Sabes? Por lo que Ahí va Este El congresista Sí, 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 sí Y claro Tenemos aquí Al plancha camisas El mataperros Tenemos una colección De personajes Marchando uno Tras otro Es increíble Tenemos a Porky Te lo juro Es un circo Es un maldito circo No te puedes aburrir Aquí en el Perú Ahí va Si no tienes pareja Descuida Siempre puedes encontrar Una venezolana Un venezolano Lo suficientemente desesperado Para conseguir la nacionalidad Que se va a casar contigo Luego te va a coquear Pero ese ya es problema tuyo Hermano ¿De qué va el próximo oficio? Este Los Esquitari La Guardia Esquitari Por lo que Sí Es God Este lugar es God No te puedes aburrir Perú Pero es un país mágico Maravilloso Donde las cosas Siempre están moviéndose Es increíble Por ahí va Dejigoto Es un canal relativamente pequeño Por favor Vayan a apoyarlo Denle un like Un bonito comentario Suscríbanse Si creen que el video Merece la pena Y Dejigoto Si crees que estoy haciendo Mal uso de tu material Por favor me escribes Y lo borro Sin pena ni nada Al instante